La verdad es que es una alegría venir a comprobar cómo ha quedado ya la finalización de la obra del Cuerpo Superior de la Torre de Santa María de Viana, una obra que se ha podido realizar gracias a la financiación de fondos europeos y que ha supuesto más de un millón de euros, completado además con presupuesto desde la Dirección General de Cultura. Y ahora quedará la segunda parte, que es precisamente la restauración del Cuerpo Inferior, que es una obra que ya acometerá directamente el Arzobispado de Pamplona, porque esta intervención viene de un convenio firmado entre el Gobierno de Navarra, el Arzobispado de Pamplona y también con la colaboración del Ayuntamiento de Viana. Yo creo que se pone, bueno, pues recordamos hoy esta obra que pone fin a un problema de peligro en la vía pública, puesto que se producían desprendimientos de piedras, pero también pone en valor el patrimonio arquitectónico tan rico de Viana y de nuestra comunidad, esta Torre de Santa María de Viana. Una obra además que ha implicado equipos de trabajo, bueno, pues de cierta dificultad y complejidad, en especial con todo lo que tiene que ver con cantería y que ha generado empleo en la zona de Tierra Estella, puesto que la gran parte de trabajadores y trabajadoras en esta obra, como digo, compleja, pues era de esta zona de Navarra.